Bienvenidos a la edición Eselar de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Mario Medrano, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches, muy gracias. Buenas noches Daniela, Mario y ustedes, familias nicaragüenses que hoy nos sintonizan. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Iniciamos hablando de la situación en el aspecto legal. El juez primero de adolescentes de Managua admitió la acusación en contra de un adolescente por el presunto delito de colaboradora necesaria en el homicidio de una joven de 15 años cuyos restos fueron desenterrados de una vivienda en el barrio Sol de Libertad. Vamos a ver detalles. Ante el juez primero distrito penal de adolescentes compareció la joven de iniciales AJG por el presunto delito de colaboradora necesaria en el homicidio de una joven de 15 años cuya osamenta fue encontrada en el barrio Sol de Libertad en junio pasado. Se aperturó un proceso en contra de ella, se dejaron establecidas determinadas acciones procesales que ordena la ley como tal y en la misma también se impusieron medidas cautelarias. El Ministerio Público consideró necesaria la imposición de la detención provisional de la adolescente. La autoridad judicial encontró también sustento a través de la prueba que se presentó y esto no debe entenderse como una pena anticipada, se debe entender como una medida de aseguramiento tomando las circunstancias específicas del caso y la descripción y el ofrecimiento que se hizo la defensa pues en su labor de abogada defensora pues solicitó la aplicación de medidas alternas. Sin embargo hasta por seguridad de la misma adolescente, por algunas intimidades que hicieron dentro del caso, consideramos prudente la imposición de la misma. La adolescente estará detenida en el quinto distrito de policía. Y se dejaron establecida la apertura a prueba de la presente causa, la realización del estudio biopsicosocial en el Complejo Judicial Central Managua en la Planta Baja para días posteriores, el 16 de agosto exactamente, y ese día también quedó citada la segunda audiencia en donde se valorará a todos y cada uno los elementos de convicción o elementos de pruebas que serán debatidos por las partes para ver cuál es la prueba que se va a llevar a juicio. A esperar pues de que lleguemos ese día de la audiencia para posteriormente dejar celebrada la audiencia de juicio, que si no hay ningún tipo de inconveniente ni petición por parte de alguno de los representantes, tanto del ofendido como de la defensa, podría de una u otra forma estarse celebrando en aproximadamente un mes la celebración del juicio. Familiares de Guillermo José Cuaresma, a quien la policía vincula a este caso, piden que la policía esclarezca los hechos porque el joven estaba detenido el día del crimen. Ellos llegaron a sacar a mi hijo del sistema penitenciario el lunes, él estaba siendo investigado por una acusación que le están haciendo de un robo, pero ese es absurdo también porque yo voy a comprobar la inocencia de mi hijo, porque ahí en ese barrio lo que le tienen a mi hijo es envidia, es egoísmo, todos los jóvenes de ahí, porque son dos jóvenes los que me lo están acusando por ese caso, y le llevaron a mi hija y a mí, estuvimos todo el día ahí en el auxilio oficial, salimos hasta las nueve de la noche, me hicieron firmar el papel de las herramientas que hoy ellos están presentando, a mí me obligaron a firmarlo, él, y aquí están. ¿Mientas usted cree que se usaron en ese crimen, sí o no? No, ante Dios yo sé, eso es lo que yo sostengo y por eso estoy aquí, con mi barrio, con mi vecino, con los estudiantes de Lunan donde estudia mi hijo, estoy aquí porque estoy poniendo mi frente en alto y salgo como madre porque sé que mi hijo no va a tener ese corazón de hacer semejante barbaridad de lo cual me lo están inculpando. Un joven de 19 años pierde la vida cuando a bordo de su moto y en compañía de otro muchacho, se estrelló contra un poste de tendido eléctrico en la ciudad de San Rafael del Sur, a pesar de no portar el casco de seguridad, el acompañante resultó ileso. Un motociclista de 62 años, en aparente estado de ebriedad, se estrella con el costado derecho de un bus en una calle del barrio de Ucualía anoche, su esposa de 55 años resulta herida de gravedad y rumbo al hospital fallece en la ambulancia que era trasladada. El juez primero de adolescentes de Maragua admitió la acusación contra un adolescente de 15 años por el presunto delito de colaboración necesaria en el asesinato de Rechel Rostrán quien fue enterrada en la sala de una casa del barrio Sol de Libertad. No me arrepiento de haber hecho lo que hice, aseguran los juzgados capitalinos, el hombre que está siendo procesado por haber matado a balazos a un delincuente dentro de su vivienda en defensa propia. Condenan a 33 años de cárcel a la mujer que mató a su nuera en un predio del barrio de Ucualía. Su marido fue condenado a tres años de prisión por encubridor. Estados Unidos desconoce los resultados de la constituyente en Venezuela e impone sanciones al presidente de ese país, Nicolás Maduro. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua. Esto es Acción 10, edición estelar. Siempre con más noticias, joven de 19 años pierde la vida cuando a bordo de su moto se estrelló contra un poste de concreto en San Rafael del Sur. Su acompañante, pese a no portar el casco de seguridad, logró salir ileso en esta tragedia. Erick Hurtado Urbina nos informa. Una trágica muerte sufrió el joven motociclista de 19 años de edad, Jaime Enrique Narváez Baltobano, a eso de las 3 y 40 de la madrugada de este lunes en el casco urbano de San Rafael del Sur, propiamente del parque central, una cuadra arriba. Según nos informaron, Jaime Enrique conducía la motocicleta marca Bayún, color azul, placa 136-777 de oeste a este y llevaba como acompañante a José Guillermo Mendoza Salgado de 40 años y por aparentes excesos de velocidad perdió el control y se destruyó contra un poste de concreto. Producto del brutal impacto, Jaime Enrique Narváez Baltobano pereció de forma instantánea y su acompañante José Guillermo Baltobano Salgado de milagro solo resultó con lesiones leves. La policía de San Rafael del Sur se presentó a levantar el croquis y realizar las respectivas investigaciones de este mortal accidente. Familiares de Jaime Enrique Narváez Baltobano se presentaron al lugar del lamentable accidente y no permitieron que el cadáver fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal porque están claros que no hubo mano criminal y que su fallecimiento fue accidental. El agroxisto residía en la comunidad del Salto del municipio de San Rafael del Sur. El conductor ni su acompañante portaba un casco de seguridad lo que pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Acción 10 recomienda a todos los motociclistas a no conducir a excesos de velocidad ni en estado de ebriedad y siempre portar debidamente su casco para evitar accidentes que solo dejan dolor y luto en nuestras familias. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Desde Acción 10 nuestra solidaridad para la familia de ese joven de 20 años y siempre con malas noticias la aparente mala maniobra de un motorizado le costó la vida a la mujer que lo acompañaba quien murió al impactar su cabeza contra un árbol luego de chocar contra un bus de transporte colectivo anoche en una calle del barrio de Ucualín. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. El ciudadano Roberto López de 62 años iba a bordo de su motocicleta en compañía de su esposa Alma Garay Palazos de 55 años al momento que se estrellaron en el costado derecho de un bus que cubre la ruta Iván Montenero-Tipitapa. Según curiosos el percance se da por la imprudencia del conductor de la moto que en aparente estado de ebriedad intentó aventajar a la unidad por el lado derecho cuando circulaba del puente El Edén una cuadra arriba dos cuadras al sur. Yo iba en marcha y querían aventajarme ellos ahí a la derecha y se estrellaron en el costado del bui, se cayeron pero vienen bolos los dos, él y la muchacha venían bolos. O sea, por el lado derecho intentaron aventajarme. Sí, y se estrellaron ahí solitos ellos. La acompañante del motociclista llevaba el casco de seguridad en uno de sus brazos y al momento de la colisión ella cayó en el andén impactando su cabeza contra un árbol que estaba a orillas de la cuneta resultando con un trauma craneal. Por su estado delicado fue trasladada de inmediato en una ambulancia de Cruz Roja al hospital Manolo Morales Peralta, pero lamentablemente llegando a salas de emergencia se rindió ante la muerte. Llegando al hospital Roberto Calderón, la señora, la unidad 29 la reportó como fallecida la señora, llegando casi al hospital, a las puertas del hospital, el cual pues fue trasladada por ellos, de la condición de ella pues al ser trasladada de aquí era delicada. En el lugar se conoció que el conductor de la motocicleta es ex policía, se desempeñaba como segundo jefe de seguridad pública del distrito número 4. Él se va para su casa, se lava la mano como pilato y ¿qué pasó aquí? Con el busero. ¿Ah? ¿Con el busero qué pasó? No pasó nada. ¿Con el busero qué pasó? ¿Él como oficial? ¿Como la ley que es? ¿Qué pasó? Amor, es oficial, es oficial, no te importa. No es por eso. Ah, pilato. ¿Por qué es oficial? El hombre fue detenido y trasladado al distrito policial, donde le realizarían la prueba de alcoholemia. Estadísticas policiales en Nicaragua reflejan que el 70% de los accidentes de tránsito son producto por el irrespeto a la señalización vial y por conducir en estado de ebridad. Por ende, usted amigo televidente, recuerde, cada vez que vaya a conducir no tome y se va a tomar no conduzca para evitar tragedias como esta que dejan luto en las familias nicaragüenses. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. La mujer que mató a su nuera de puñaladas y golpes en un predio montoso del barrio Jailía fue condenada a 33 años de prisión por el delito de asesinato y robo agravado, mientras que su esposo pasará tres años en prisión por encubrir el mismo hecho. Vamos a ver los detalles. La doctora Rosario Peralta Mejía, juez tercero distrito penal de Managua, dictó 33 años de cárcel para Marcia Ramírez Obando, 28 por el delito de asesinato y 5 más por robo agravado en perjuicio de su nuera Claudia Lisset Pérez Mendoza. La judicial también ordenó tres años de prisión a Sergio Justo Pérez, esposo de Ramírez, por encubrimiento. Para doña Marcia Yohana Ramírez Obando, la pena de 28 años de prisión por ser autora del delito de asesinato y perjuicio de Claudia Lisset Pérez Mendoza, que en paz descanse. Para Marcia Yohana Ramírez Obando, 5 años de prisión por lo que hace al robo con violencia agravado en perjuicio de Claudia Lisset Pérez Mendoza. Para Sergio Justo Pérez Alvarado, que es el señor que se acusó por encubrimiento, quedó por una pena de tres años. A ella se le suman 33 años, pero como nuestra constitución establece que la pena máxima en nuestro país son 30 años, ella va a cumplir 30 años. Considera el Ministerio Público que la sentencia está debidamente motivada, se valoró muy bien la imposición de la pena o de la sanción penal a imponer por la doctora, entonces si el Ministerio Público está conforme. La defensa de Pérez introdujo un recurso de suspensión de pena que no fue admitido por la judicial. Yo tengo el criterio de que él encubre un delito grave. Será el juez de ejecución o el tribunal de apelaciones en su momento cuando son sentencias que son sujetas a recursos, ¿verdad? Será un momento cuando ejerzan el derecho de apelación, pues el tribunal de apelación o si llega hasta casación, quien decida lo contrario. Pero la juez no dio lugar y considera el Ministerio Público correcto también que no haya dado lugar porque hay jueces de ejecución de sentencia que ellos deben de valorar en su momento tal circunstancia. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril. Claudia Lissé Pérez ya había terminado una relación con el hijo de Ramírez, del que decía continuaba obsesionada. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. El ciudadano procesado por matar a un delincuente en su casa asegura no arrepentirse de haber actuado en defensa propia. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Jorge García llegó este lunes al complejo judicial Managua ya que deberá someterse a un nuevo juicio tras ser anulado hace unos días el proceso pasado, donde lo declararon culpable por la muerte de Francisco Altamirano, a quien García disparó luego que el hombre ingresara a su casa para robar. Así es, primero Dios, que todo salga bien. Ya tienes todos los elementos probatorios para demostrar que fue en... Pues sí, eso está morir, sí, claro que sí. De tu familia, de tu patrimonio. Así es. ¿Cómo te ha sentido de salud también? Ah, de salud pues ya bastante mejor. Estuve bien decaído, pero gracias a Dios ahí bien. ¿Te asentó en depresión todo el proceso? Poco, sí, claro que sí. Sí, un poco, ¿para qué? Fue impactante eso para mí, pero ahí vamos, pues. Es que son momentos que uno no puede, o sea, son acciones que uno no... es algo horrendo, pues, pero ahí vamos, pues, primero Dios. Jorge aduce que volvería a realizar la acción que hizo con tal de defender a su familia de la delincuencia y agradeció a los medios de comunicación y población en general por el apoyo brindado. Y, pues, te pregunto, ¿volverías a defender a tu familia de esa forma? Claro que sí. ¿No te arrepentís? No, no es nada de arrepentimiento porque estás en tu casa, o sea, estás defendiendo tu hogar. Nadie quiere hacerle daño a nadie, pero eso es todo así. Ah, excelente y gracias a todo el mundo que me ha apoyado, a ustedes, pues, los canales, las redes sociales, todo. Muy agradecido. El caso de culpabilidad y condena a 15 años de prisión que declaró un jurado de conciencia motivó a Jorge a publicar en las redes sociales el hecho por el que volverá a ser llevado a un proceso judicial para demostrar que actuó en defensa. María Esther Ordóñez, Acción 10. Luego de esa información, hacemos un servicio social. Por ese medio se hace un urgente llamado al señor Norland Javier Centeno Tomás para que se comunique con sus familiares que viven acá en la ciudad de Managua. Los teléfonos 7724-8893 o bien al 8574-9210. Es urgente. El anuncio lo hace llegar Marvin Centeno. Nos separamos un breve instante. Regresamos con más noticias en nuestra edición Estelar. No se retire. Ya regresamos con su noticiero Acción 10. Patrocinamos. Continuamos con más noticias. Un hombre de 22 años fue agredido a pedradas por robarle el celular a una joven cuando salía de un bar anoche en el sector de la pista El Mayoreo. Detalles en el siguiente reporte. El joven Gerardo Pérez Díaz, de 22 años, resultó con múltiples heridas en el rostro al ser brutalmente agredido con piedras por cuatro jóvenes que iban saliendo de una discoteca cerca de los semáforos del Mayoreo. El lesionado fue señalado de haber robado un celular a una joven identificada como Audina Morales, de 18 años. Viene este maje, me quitó el teléfono y se me llevó. Yo lo seguí a él y el maje lo pasó mi teléfono a la jaña y se lo llevó el teléfono. El lesionado fue atendido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense y trasladado a un hospital capitalino. Trauma en el maxilar, una posible fractura del tabique nasal. Lo vamos a trasladar al Roberto Calderón para que sea valorado por maxilofacial. ¿Estable? Estable, pero sí necesita puntos de aproximación en la mayoría de la herida y tiene una herida de consideración. Los cuatro jóvenes señalados de agredir al supuesto delincuentes fueron llevados, según una patrulla, al distrito policial bajo proceso investigativo. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Estamos ahora en el Tuma, Matagalpa. Un hombre murió decapitado a manos de un vecino de la comunidad El Valle de Tarde. Detalles con Eduardo Montenegro. Un asesinato atroz ocurrió en la comunidad de El Valle, La Isla, esto en el municipio de El Tuma, La Dalia. El cuerpo de Oscar Danilo López Alvarado, de 18 años, fue encontrado decapitado. Ellos dicen que ellos lo hicieron porque él salió a las cuatro de la mañana, salió y le salió a ellos y le quería hacer un robo, pero mentira, porque mi padrastro trabaja y él salió a las cuatro y media aquí para el trabajo y todavía allí no había nada. Él estaba aquí porque él vino a las dos de la mañana. Hay pruebas, hay testigos toditos los trabajadores de la ciencia. Hay una mujer que pasa a vender a las cinco de la mañana en Acatamal, le dice que ella a las cinco en punto pasó por allí y todavía no había nada. Los familiares de la hora oxiso exigen justicia. A este primero le dieron con una piedra, luego un disparo y por último le cortaron la cabeza. Yo escuché el disparo, pero en todo eso dije yo que era alguien pues de la carretera que estaba disparando. Pero a ratito me comentaron a mí de que Oscar ya estaban caídos, pues ya lo habían matado y que bueno yo me dejé ir para allá verlo a él y muy cierto, él tenía un disparo en la columna de ellos, después dicen que después del disparo a él lo garrotearon y le volaron aquí los descapitales, Pedro, Benjamín, Michael y Martín. ¿Qué apellido son? García son todos ellos. ¿Viven aquí cerca en el mismo valle? O sea, ¿se conocían? Sí, aquí del lugar, pero ese es un odio ya con él, era un odio. Los cuatro hechores se dieron a la fuga. La policía está tras la pista de los asesinos, los que hasta el momento no han sido capturados. El móvil de este asesinato fueron los problemas personales. Con la colaboración de Canal 3 Noti y La Dalia, les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Trabajador de la Alcaldía de Managua resulta lesionado al ser impactado por un vehículo cuando realizaba trabajos de limpieza en el sector de la Rotonda Universitaria. Claudia Rivas nos informa. El operario de limpieza de la Alcaldía de Managua, Lester José Gómez Vivas, de 22 años, quedó con todicarretón prensado entre un bus y un vehículo particular cuando circulaba frente donde fue el Quetzal en la colonia Centroamérica. La dirección de bomberos tenemos dispersos voluntarios, soy jefe de brigada de los voluntarios y pues aquí cerca tenemos un punto y estamos trabajando en aras de dar la seguridad por lo que no está el puente peatonal y ya viene el primero de agosto. Según dice la gente, pues el compañero venía pasando por la parte de afuera y lamentablemente como que no calcularon bien ninguno de los dos y resultó prensado con lo que es la parte del bus, se lo trajo hacia atrás resultando con el trauma, una posible fractura a nivel de las costillas, se le puso oxigenación porque no podía respirar adecuadamente para estabilizarlo y trasladarlo pues con el apoyo de los compañeros de la Cruz Juana Nicaragüense. Jaro la estrada. Lester Javier García Espinosa, conductor de la unidad de transporte colectivo con ruta Ticuantepe Managua, le dio el paso al trabajador de limpieza y no se percataron que en el mismo carril venía el automóvil conducido por una estudiante de medicina quien después del accidente quedó en crisis nerviosa. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Claro, ¿cómo no va a haber, doña? Él le está diciendo ahorita que él le da la pasada al muchacho del carretón pero la muchacha viene rápido y parece que se lo aventó para este lado pero la muchacha lo aventó contra el bus. En estos casos hay que ser bien precavidos, ¿sí? Sí, por lo menos pues cuando yo voy con el carretón yo me voy a la orilla, pues no me voy de este lado. ¿Y el accidentado cuánto tiempo tiene de trabajar? Ya tiene como seis meses porque le volvieron a hacer contrato. ¿Le dan recomendaciones para evitar accidentes de tránsito? Sí, nosotros le decimos después que a la orilla, después a la cuneta. Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó a Lester Gómez al hospital Manolo Morales con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Bien y delincuentes desconocidos robaron en una casa de empeño ubicada en el barrio Marta Quesada aprovechando la oscuridad de la noche y la ausencia de vigilantes. José Fran Sánchez nos informa. Aún no se precisa la cantidad de prindas que varios sujetos robaron en la casa de empeños Rafla porque estas empresas acostumbran a depositar sus joyas y dinero en cajas fuertes de seguridad. Lo que llama la atención es que la alarma no funcionó. Al parecer los sujetos conocían que en el negocio solo había vigilante en el día. Según testigos, fuera de cámara. Por eso, si no, nadie quiere perder más. A veces uno por economizar, porque para qué le sale más barato pagar el sistema digital que el piso. Aquí no hay ladrones, aquí este barrio es sano, porque a mí me asusta pues eso, porque ellos no han dicho nada. Pero aquí este barrio es sano, tengo añales de vivir aquí. ¿Ves que el barrio vecino sí hay bastante, que es el Marta Quesada? Sí, pero aquí a pesar de que vivimos ahí al lado del barrio, es sano. Tengo añales de vivir aquí. Ahí te miro a vos en la televisión. Gracias, gracias. Es el periodista más famoso. Oh, qué va a ser, qué va a ser. ¿Qué va a ser, Leo? Entonces le sorprendió, no escuchó bulla noche. No, es que me acuesto temprano. El atraco sucedió posiblemente entre las 10 y 11 de la noche de este domingo y desde esa hora dieron conocimiento a la Policía Nacional y fue hasta las 9 de la mañana de este lunes que se presentaron los peritos. Se sospecha que los sujetos penetraron por el techo. En el lugar existen abundantes evidencias como huellas dactilares y pertenencia dejada por los sujetos que se presumen sean consumidores de drogas. El hecho sucedió. Dos facciones sindicales protagonizaron un enfrentamiento en los juzgados de Managua. Ambos bandos señalan falta de transparencia en la gestión de fondos. Mario Medrano estuvo en el lugar y este es su reporte. No se trata de un mercado, sino de las oficinas centrales del Complejo Judicial de Managua, que fue escenario de un enfrentamiento entre miembros y simpatizantes de dos sindicatos que se acusan mutuamente de supuesto acoso laboral y falta de transparencia en el uso de los fondos. Con lujo, con violencia, sacó a la compañera que está allá que nos apoya por su propia voluntad, no quiere que yo esté en el sindicato de aquí del complejo. Me está obligando a que renuncie hasta el partido. Eso no es así. Ah, no ha medido, ni siquiera le ha interesado mi estado, me ha estado presionando que renuncie. ¿Quiere que entregue dinero del sindicato? No, eso no es así, compañero. Que sean los afiliados que hagan. Que sean los afiliados. Diez años. Hay un pleito interno en su junta directiva. Aquí hay doce directivos que le pidieron a la compañera las justificaciones y yo vine a decirle, pues, a la compañera, compañera, tenemos que justificar, tranquilo. Se hicieron, esto tiene dos meses y medio. Y 48 horas de la semana pasada de reuniones y todo. Hay documentación bastante de que se puede demostrar de que la cosa no es así. ¿Pero cuál es el problema? Se está escudando en el estado, desgraciadamente, porque es una compañera y tenemos que ser respetuosos, pues. Pero para eso están los estatutos. ¿Pero cuál es el problema que usted está viendo en el estado de que ella renunció? No, que ese no es eso. Sí, ella renunció. Llegó la una de la mañana a mi casa que yo le llamé la atención que por qué él iba a recibir dinero y la renuncia en mi casa. Ahí está una grabación, ahí está la cuestión de por qué. Allá está la fotografía donde está en mi casa pidiéndome que por favor interviniera. Ahora vengo a intervenir y me echa la gente encima. Creo que eso es incorrecto. En los próximos días celebrarán una asamblea en la que esperan resolver ese conflicto que afecta a cientos de trabajadores. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario. Gracias por continuar con Acción 10, cara a cara con la noticia. La Policía Nacional brindó un informe sobre las incidencias ocurridas durante esta última semana, donde 133 personas fueron detenidas por diversos delitos. Claudia Verónica Rivas con información. Del 24 al 30 de julio, la policía puso tras las rejas 102 supuestos expendedores de droga, de un total de 133 detenidos. En Chinandega, por tráfico de droga en el sector de Villanueva, se capturó a Nelson Molina Girón y se le ocuparon 39 kilos de cocaína. Hay abastecedores de droga en León, hay cuatro detenidos, Luis Flores, Sergio Prado, Valentín Morales y Marlon Olivares. Se les ocuparon 35 libras de marihuana detenidos en el distrito 6. Aquí en Managua, abastecedores de droga hay dos, Anthony Gómez y Harold Quesada, y se le ocuparon 13 libras de marihuana. En Masaya hay otro abastecedor de droga detenido con nueve libras de marihuana ocupada, que es Gary Gómez. El subdirector de la institución además destaca que tienen como prueba 46 kilos de cocaína, 74 libras de marihuana y 43 mil dólares. Por lavado de dinero en el control fronterizo del puesto de Guasaule, se capturaron a Domingo Santana y Alba Hurto y se le ocuparon 43 mil dólares. También se ocupó un automóvil, una camioneta y dos motocicletas. Claudia Rivas, Acción 10. En otros temas, Granadino de 20 años intenta acabar con su vida tirándose desde un puente de más de 10 metros de altura por decepción amorosa, según sus vecinos del barrio La Sabaneta. Detalle de esa y otras informaciones con nuestro corresponsal Roberto Collado Urbino. En aparente estado de ebriedad, un joven de 20 años de nombre Julio César Barrios intentó quitarse la vida aventándose el interior de un puente ubicado en el barrio La Sabaneta de Granada. Esto en el sector de la Escuela Especial San Vicente Paul, Media Cuadra al Norte. Según la mamá de este, Barrios atentó contra su vida por problemas pasionales. Aparentemente, el joven les había advertido que atentaría contra su vida. Hasta el lugar hizo presencia una unidad de los bomberos de Granada para realizar las labores de rescate llevándola a cabo con éxito. La técnica de rescate de escaleras y cuerdas con la incontrucción en diferentes partes del cuerpo. El joven fue trasladado al Hospital Amistad Japón, Nicaragua, para que fuese atendido de emergencia por los golpes que éste presentaba en su cuerpo. El susto de su vida se llevó a un anciano de la tercera edad, identificado como Ramón González, al ser impactado por un auto particular en la avenida Arellano de Granada. Aparentemente, González cruzó la calle de manera imprudente, siendo colisionado y resultando con lesiones en la cadera. Veníamos manejando y yo traía al pasajero que iba para la calle en cementerio y veníamos lo más bien. De repente, cuando el señor se atraviesa de un solo, entonces quise frenar e intenté cambiar las dos cosas, pero hasta que lo impacté. Eso fue todo. A este lugar se presentaron miembros de la unidad de emergencia de los bomberos de la vía, quienes le dieron atención prehospitalaria lesionado para luego ser trasladado al Hospital Amistad Japón, Nicaragua. Informó para Acción 10, Roberto Collado Urbina. Un ciudadano de 45 años murió al volcarse con toda su camioneta en un guindo de más de 15 metros de profundidad cuando trataba de subir una pendiente en el sector conocido como El Zapotillal, en Quilalí. Mayores detalles con nuestro corresponsal, Javier Rivera Cornejo. Casi de manera instantánea murió el ciudadano Santiago Castro Acuña, de 45 años de edad, después que fuera a caer a un abismo de 15 metros. El suceso se registró en el lugar conocido como El Zapotillal, ubicado en el municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia. Según testigos del accidente indicaron que el ahora fallecido conducía su camioneta cargada de leña, pero tuvo desperfectos mecánicos al subir una pendiente y dando varias volteretas. El nombre de ahí fue el chorrión de la llanta. ¿La de adelante o la trasera? La de adelante y la trasera. ¿Él salió de la camioneta del impacto? Sí, él salió, iba a ir viriándolo con él como casi una hora. Ayudarle porque quién iba a estar ahí, solo estaba yo y un chavalito mío ahí. Viriándolo ahí porque quién me iba a dejar el muerto de vos, o sea, la persona muerta ahí, el solo, el solito allí. Tenía que buscar a alguien para ayudarle. Este muchacho ya estaba sin vida, ya. Uno mira a la persona cuando está con vida. Uno mira cuando la persona va a vivir o no va a vivir. Uno hace un balán. Castro Acuña era originario de San Sebastián de Yalí, pero tenía varios años de habitar en Quilalí. Los agentes de la Policía de Tránsito de Ocotal investigan el suceso que dejó luto y dolor en una familia segoviana. No culpables por maltrato psicológico y lesiones graves en contra de una señora de 80 años, pero sí culpable por el delito de usurpación de dominio, así fueron declarados por el juez local de Palacahuina, a Jefrín Vargas e Isabel Castellón. El juicio oral y público duró más de ocho horas y con las puertas cerradas. La prueba no fue suficiente y en ese caso lo sobreseguió. Hubo un sobreseguimiento en favor de los acusados en cuanto a ese delito se refiere. Lo que más enoja, ¿saben qué dijo el fiscal? La fiscal, conforme los bebés, los niños que tiene María Garmendia ahorita, que le dictaran la prisión preventiva y que le entregaran los niños a cualquier persona de las que tú hagan aquí afuera. Creemos que ese es un principio humanitario, como una institución que supuestamente vela por los derechos de los niños. Estoy asustado. ¿Por qué? Porque todos esos posgrados que la Corte Suprema de Justicia, tanto a los fiscales, a todos, nos dotan de esos posgrados, nos entra por aquí, nos sale por allá porque hacemos fiesta. Ambos ciudadanos inmediatamente fueron desalojados, junto con sus hijos donde ellos estaban habitando, porque si no eran detenidos en asedas policiales de Palacahuina. Se conoció de manera extraoficial que los ciudadanos desalojados durmieron en la calle, desde Palacahuina, Madrid. Jagadiel Rivera, Cornejo, Acción 10. Ahora Blanca y Aosca Gómez nos desarrollan las noticias recibidas la tarde de este lunes a nuestra línea en WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Aparatos Occidente se registró en el kilómetro 21, carretera Tipitapa, cuando el conductor de este carro color rojo aventajó por la parte izquierda, impactando de frente con este bus que cubre la ruta Cristo Rey-El Mayoreo. Según nuestros informantes, el pasajero del carro iba en estado de ebriedad y fue trasladado al hospital sin signos vitales. En la pista suburbana se registró este accidente de tránsito. El conductor del camioncito color blanco no respetó la luz roja del semáforo, impactando con este camión que tenía su preferencia. Afortunadamente, no hubo lesionado, solo pérdidas materiales. A los dos lo pasó llevando ese vehículo, hasta uno de ellos mismos. Mi moto estaba en su carril, estaba mi moto. Tremenda trifulca se armó entre los caponeros y los conductores conocidos como los rapiditos, resultando una señora agredida ante esta reacción. Según nuestros informantes, todo inició por pelear pasajeros. En el kilómetro 128, carretera Juigal-Pachontales, se registró este accidente de tránsito. Aducen nuestros reporteros que el vehículo presentó desperfectos mecánicos y esto ocasionó que lo sacara de la carretera. No hubo lesionado, solo pérdidas materiales. Seguidamente, otro accidente se registra en la comunidad del Chile del mismo departamento. Según nuestros reporteros WhatsApp, el conductor realizaba un giro en reversa y los frenos no le respondieron, lo cual provocó que se precipitara al barranco, resultando con golpes leves en su rostro y parte de su cuerpo. Las intensas lluvias han provocado que las calles del cuadroapartamento de Ginoteca resultaran inundadas y sus poladores temían ser arrastrados por las corrientes. Resultando también el desborde en el río del Chile, en el Ayote, a causa de las fuertes lluvias, habitantes de esta comunidad piden se les construya un puente en el lugar por motivos que exponen sus vidas al querer atravesar hacia otras comunidades. En Acción 10, Blanca Gómez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Cinco miembros de una familia, entre ellos dos nicaragüenses, fueron asesinados a tiros en una remota finca en la Cruz Guanacasa, a un kilómetro de la frontera con Nicaragua. La policía de Costa Rica atribuye la matanza a un ajuste de cuentas. Veamos el reporte que nos envió Noticias a Repretel. Tras poco más de 24 horas después, finalmente, el OIJ trasladó hasta el Complejo de Ciencias Forenses a la familia asesinada. Este domingo realizaron las autopsias y los cuerpos serían entregados a sus parientes este lunes. Para los investigadores, inicia la etapa más complicada en un crimen múltiple que encierra un sinfín de incógnitas. No hay testigos, solo uno, a quien los asesinos dejaron marchar para que le diera aviso a las autoridades. Él relató que se trataba de dos hombres enmascarados y armados con escopetas. Segundo, lo complicado del acceso al lugar. Tercero, contactar al resto de la familia para tratar de entrevistarlos y buscar qué pudo llevar a que ocurriera el crimen. Sin embargo, ya se tiene una primera pista importante. Una nota que fue hallada y cuyo texto prefieren mantener como confidencial. Por otro lado, confirman que se trató de una venganza. En cuanto al análisis criminal del lugar, es que se trata de un posible ajuste de cuentas. Lo que tenemos que determinar ya es por qué se dio ese ajuste de cuentas. Eso usted tiene que desarrollar durante el proceso de investigación. Efectivamente, también podemos decir que se localizó un mensaje que estaba en uno de los cuerpos y que ese mensaje lo vamos a poner de forma confidencial porque es un elemento importante para el proceso de investigación. Para los vecinos es preocupante, sobre todo porque son pocas las ocasiones en las que han asesinado a personas en la localidad de Monteplata de la Cruz, Guanacaste. Antes del crimen múltiple fue hasta hace 31 años que otro vecino fue asesinado. Su finca está en manos de un hermano quien aseguró que él no volvería a vivir allí. Ahora es una plantación maderera. Para otros, la falta de vigilancia y lo difícil del acceso los deja expuestos. Es una cosa que uno no la ve aquí. Aquí no estamos acostumbrados a ver esas cosas. Y hoy que vemos, estamos asustados todos. Porque tanto a mí me puede pasar, o a mis hijos, o a mis señoras, que somos cuatro, pero estamos aquí, como le pasó a él también. Necesitamos protección por eso de la autoridad. No, familia muy alegre, muy alegre, sí, claro que sí. Sí, sí, el señor muy conversón, muy chilero, por cierto, sí, 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 claro que sí. Buenos compañeros de la escuela. ¿Cómo eran ellos? Ah, calidad, buenos compañeros, sí. ¿Aplicados? Aplicados, claro, como todo, verdad. Era una escuela rural donde estudiamos y todos éramos iguales, todos éramos aplicados. Para los policías fue difícil accesar, algunos a caballo y otros a pie. Las víctimas son el matrimonio conformado por Isaías Bonilla y Paola Romero, sus dos hijos, Wilber y Walter, de 26 y 25 años, respectivamente, y un yerno, Carlos Alberto Pacheco. El crimen habría ocurrido pasadas las cuatro de la tarde del viernes, pero se conoció hasta las diez de la noche. Con esta lamentable noticia hacemos una pausa comercial. Ya regresamos. Señor de 74 años de edad busca apoyo ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Denuncia que sus dos hijas pretenden apropiarse de sus más de 30 manzanas de terreno ubicada en sur. Jairo Castillo nos cuenta más. Tras recorrer más de 300 kilómetros de Ciuna a Managua, el señor Pedro José Reyes Díaz, de 74 años de edad, visitó a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos para denunciar a dos de sus hijas, Nacira y Xiomara Reyes, quienes ambiciosamente lo acusaron a los juzgados de familia para declararlo por incapacidad y tutela, y así apoderarse de 300 manzanas de tierra y de sus bestias. Las dos mujeres, que son mayores de edad y casadas, desean administrar los bienes de su padre, solo porque el anciano sufre de diabetes e hipertensión. Y ahora de pronto han resultado con edad inventando cuestiones que dicen que yo estoy loco. Y entonces digo yo, serán ellas las que están locas, está hoy. Y yo soy su padre, no tienen por qué. Jamás pensó que su hija le hubiesen hecho eso. Sí. ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que quieren sus hijas, exactamente? Mire, según el plan de ellas, la finca, o todo lo que tenga, pues, atraparlo de ellas, que nadie se meta más en eso. Es mejor yo que no tengo que tocar nada de lo que hay en la finca, en algunas cositas, pues, que tengamos ahí. Con esta acción de dos hijas, se cumple el sabio refrán de cría a cuervo y te sacarán los ojos. No tiene nada todavía que reclamar hasta que yo muera, sí. Les dejo el testamento y punto, eso es lo que yo quiero, quería, pues, ahorita. Él no está obligado a heredarle a sus hijas. Esa es una voluntad de él, si él quiere las heredas, si no quiere, no las heredas. Él no está obligado, pues. Tras el proceso judicial, la juez del Distrito Civil de Ciuna, Teresa Canterero, dictó como medida cautelar la noventa de la finca y tampoco del ganado, y solo dispuso de dos gallinas y un chompipe. Por cuanto en la venta, si tiene de ganado menor, ser dos gallinas, pues eso está a su libre disposición. Ahí no fue ninguna medida cautelar que se aplicó en ese sentido. A pesar de este mal momento que estas hijas hacen pasar a su padre, Medicina Legal emitió un dictamen en el que concluye que el anciano goza de buena salud mental y dispone de ciertas habilidades físicas. Él no está, como decimos, usando la frase popular, loco. Él está lúcido, tiene una lucidez, él sabe cómo se llama, sabe su origen, de dónde viene. Para este próximo 2 de agosto continuará este insólito juicio, donde un anciano tiene como deseo vender sus propiedades que le costaron esfuerzo y sacrificio, y disfrutar sanamente de los últimos años que le quedan de vida. Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Cuando regresemos a los siguientes mensajes, la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán está más cerca de sus fieles. Regresamos con esto y mucho más. Dolor de cuello Toma alivio extra fuerte Alivia el dolor de cuerpo hasta por 12 horas Si necesitas arreglar tu casa, ¡hacelo con Flexipagos Gallo! Busca los comercios afiliados en www.flexipagos.com.ni Flexipagos, tu crédito inteligente Carazo y Nagarote Prepárense, porque Ruletazo Regalón llega a su municipio ¿Qué hacer cuando el pantalón aprieta? Definitivamente debes ponerte a dieta de inmediato y hacer ejercicio para lucir saludable y con un cuerpo espectacular Envía Dieta al 2510 y te daremos los mejores consejos para que veas grandes resultados Y para estar siempre radiante y hermosa Envía Belleza al 2510 y recibirás las mejores técnicas sobre maquillaje, cortes de cabello y más Continuamos con Acción 10 Patrocinado por Para una gran variedad llega a Amueblarte Del 27 al 31 de Julio Solo en Amueblarte de la Curazao para vivir mejor Continuamos con más noticias Miles de fieles capitalinos se congregaron ese jueves en la Iglesia de Santo Domingo en las Cierritas de Managua durante la bajada de la Venerada Imagen mientras el Cardenal Leopoldo Brenes hizo un llamado a seguir el ejemplo del santo en amor a Jesucristo Jairo Casillo nos tiene mayores detalles A las 11.45 minutos de la mañana de este lunes ante miles de peligreses y al concluir la Eucaristía Fue bajada de su santuario al permanecer por 365 días la imagen de Santo Domingo de Guzmán De esta manera inicia una de las mayores festividades de los Managuas Muy alegre porque esta es una fe simbólica de los Managuas que él baja hoy del trono para visitarnos ahí en Managua Nos trae una felicidad porque es la imagen que mueve a todo el mundo El lema para este año es Con Santo Domingo de Guzmán más discípulos misioneros Hay que recordar que Jesús dice que la alegría verdadera y plena nos la da a él ¿Cuál es el lema ahora que va a recorrer el fin? Estamos en el segundo sínodo y el lema quiere sintonizar la fiesta con el sínodo y el lema es con Santo Domingo de Guzmán más discípulos misioneros ¿Qué es lo que se espera en esta fiesta? Amor, devoción, orden, alegría Lo más que podamos el orden y que nos ayudemos todos El Cardenal Leopoldo Brenes hizo el llamado a la población a vivir estas fiestas con respeto y fervor religioso y evitar el consumo de bebidas alcohólicas En primer lugar que al celebrar a Santo Domingo tenemos un punto de referencia en nuestra vida Un hombre de oración, un hombre de contemplación, un misionero y un gran predicador y defensor de la fe No hay duda que la defensa de la fe, la promoción de la persona de Jesús implica tener una experiencia personal como la tuvo Santo Domingo de Guzmán Yo creo que hoy todos los devotos vamos con ese compromiso, conocer a Jesucristo Este 2017 concluye el periodo de mayordomía de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán para la alcaldesa Daisy Torres, quien se mantuvo en este nombramiento por más de nueve años Este es el último año que es mayordoma de la fiesta patronal de honor a Santo Domingo ¿Cómo se siente todos estos años? Me siento muy contenta, muy feliz De verdad que fue un regalo de Dios ser parte de acompañar a Santo Domingo de Guzmán Le doy gracias a mi Dios, gracias a Santo Domingo Gracias a la Virgen Santísima Gracias a la Iglesia y a todos los comités Que me permitieron acompañar a Santo Domingo y a nuestro pueblo En esa peregrinación de amor, de fe durante nueve años Es una bendición ¿Cómo se hace nueve años va a continuar acompañando a Santo Domingo? Siempre lo he acompañado En horas de la tarde de este lunes, después de haber sido bajada la imagen Se procederá a vestirlo y adornarlo Para posterior colocarlo en la piaña Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo Siempre con este mismo tema La Policía Nacional ya inició las regulaciones en el tráfico Por los festejos que en honor a Santo Domingo de Guzmán Inician esta noche con la tradicional fiesta del Palo Lucio En la Rotonda de Cristo Rey Daniela Obando Estrella nos informa Una buena parte de Managua será objeto de regulación de tránsito y vigilancia Por parte de la Policía Nacional Por la bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán a la capital Y el tradicional desfile hípico Dando inicio a las fiestas patronales de Managua La Rotonda Cristo Rey es una de las vías más difíciles de transitar Desde ese 31 de julio por la realización del tradicional Palo Lucio Desde horas de la mañana de este lunes En la Rotonda del Huehuense se cerró la vía Que conduce al sector de la Racachaca Por la instalación de tarimas hípicas Como ruta alterna los conductores están tomando la vía del Injude De esa manera el tráfico está descongestionado Y con la presencia de la Policía Nacional No se registran embotellamientos Las regulaciones empezaron a las 2 de la tarde de este lunes Hasta las 6 de la tarde de este martes 1 de agosto Con imágenes de Julio Real en Acción 10 Daniela Obando Estrella Y desde este lunes 3.000 agentes de la Policía Nacional Serán dispersados en distintos puntos estratégicos de Managua Para garantizar la seguridad a los devotos y promesantes de Santo Domingo de Guzmán Claudia Verónica Rivas nos cuenta más Más de 3.000 policías de las diferentes especialidades Brindarán seguridad a las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán Teniendo como días principales el 1 y 10 de agosto ¿Qué actividades le estamos dando ya cobertura? Las actividades del palo luso Lo que son hoy por la noche las velas del barco La vela del arco Y las actividades religiosas en la iglesia de la Sierrita Y la iglesia de Santo Domingo de Managua Y el día de mañana La bajada del santo de la iglesia de la Sierrita Hacia la iglesia de Santo Domingo en Managua Estaremos utilizando más de 3.000 fuerzas de la Policía Nacional En el aseguramiento de estas actividades Sin descuidar los servicios ordinarios desde todas las unidades de policía Vigilancia y patrocinaje Y por supuesto nuestro servicio de emergencia A la respuesta de emergencia policial El Cerepte en el 118 Para atender las demandas de la población El segundo jefe de la policía en Managua Advirtió que en los casos que no se cumplan con las normativas Para el manejo de pólvora Este producto será decomisado Está prohibido que personas en estado de ebridad o menores de edad manipulen pólvora Serán decomisadas si encontramos esas situaciones Recordarles que está prohibido el consumo o la venta de bebidas de todo tipo en envases de vidrio En caso de bebidas de envases de vidrio Le vamos a solicitar a las personas que retiren ese envase Si ya se tomarán las medidas de acuerdo a cada situación en particular Además está prohibida la portación de armas de fuego En las diferentes actividades del Santo Patrono de los Managuas Y en los perímetros de seguridad Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10 Hay muchísimo embotellamiento en las principales vías alternas Que bordean la Rotonda de Cristo Rey Donde se realiza la vela del tradicional Palo Lucio Ya está con nosotros en vivo directo Ronald Rodríguez Solís Con quien vamos a hacer un contacto directo para conocer detalles de esta celebración Que reúne a miles de católicos y también de visitantes En la Rotonda de Cristo Rey 42 aniversario de esta tradición Aquí nos encontramos con Eduardo Barahona Hijo de Chema Pelón Él nos va a comentar sobre esta tradición que ha tenido durante 42 años Buenas noches Chema, con toda la alegría Aquí todas estas personas Bueno, en primer lugar, dándole gracias a Dios Porque estamos cumpliendo 42 años de celebrar esta tradición Estas fiestas que son para el pueblo Ya están viendo que hay dos tarimas Donde hay actos culturales, donde hay música O sea, mira el fervor religioso y cultural De las fiestas de los fines Estas fiestas son del pueblo y de la familia Para que celebremos en familia Y vamos a tener ahorita la entrega de camisetas para el pueblo Vamos a regalar regalos, electrodomésticos Hay mucha caravilla el día de hoy Son centenares de personas que están luchando Por llegar a la cúpida de ese árbol para tener un premio Sí, así estamos viendo que hay bastante participación de varios jóvenes Gente adulta subiendo al palo para ver si se ganan el premio Donde está muy bonito, pues es bastante electrodoméstico Es una cosa básica que el pueblo de Managua necesita Ganatas básicas también Esperamos que terminemos una algarabía de fiestas muy alegres Porque estas fiestas son para celebrarlas en armonía Y alegres para tanto domingo Se puede observar la alegría de todas las personas aquí en las diferentes tarimas Ellos están muy alegres, contentos, disfrutando, deleitándose de todos estos países Sí, todo esto te vino haciendo en plástica con las instituciones Como Canal 10, Intur, la alcaldía de Managua Que me ha patrocinado parte de toda la logística Para el pueblo, para que el pueblo alegre Y si vos mirás, el pueblo está animado viendo los actos culturales Que nunca yo lo había hecho Pero yo creo que Santo Domingo y Dios Primero Dios me ha dado la virtud de tener estos contactos Para que ellos pongan un ratito de arena para esta fiesta En estos 42 años de tradición Siempre Chema Pelón se desborda con alimentos, gastronomía para toda la gente Así es, tenemos una canata básica que vamos a regalarle al pueblo Tenemos 700 tacatamales, tenemos dos peroles de indio viejo Tenemos arroz a la valenciana que es lo mejor de colores Entonces la gente me ha apoyado encarecidamente Para celebrar esta fiesta en honor a Santo Domingo Y tu palo Lucio de Chema Pelón Muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias Bueno amigos televidentes, esto es parte del ambiente que se está viviendo aquí desde la Rotonda Cristo Rey Como ustedes pueden observar son miles de personas Que están deleitándose de las festividades patronales aquí Previo a la bajada del Santo Patrono de los Managua Aquí podemos observar parte del ambiente que se está viviendo desde la Rotonda Cristo Rey Bueno ustedes ya pudieron ver parte del ambiente que se está viviendo desde aquí de la Rotonda de Cristo Rey Hay muchas personas que están tratando de subir a la cúspide del palo Lucio Con el objetivo de ganar premio Bueno nosotros nos quedamos aquí para llevarle mayor información Mañana a ustedes vamos a trasladar nuestra señal a estudio Adelante muchachos Muchas gracias Ronald Rodríguez Solís por esta tremenda transmisión Hay mucha alegría Esperamos que no haya ningún tipo de excesos Que no haya ningún hecho de violencia Que por supuesto aprendamos como nicaragüenses y como managuas a comportarnos bien Porque eso dice mucho de nosotros y también del testimonio que damos Hay que recordar esas virtudes heroicas de Santo Domingo de Guzmán El apego por el Evangelio, la oración, el ser mensajero de Jesucristo sobre todo Y esto es parte de nuestra alegría Vamos a ir de inmediato con Maribel Montenegro Llegamos al final de esta edición Gracias por habernos acompañado Le damos un saludo a los cumpleaños y les dejamos también los